Muy buenas noches, señoras y señores. 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 Les doy la más calurosa bienvenida a San Andrés y Sauces en el marco del concierto navideño 2023 de la banda de música Los Nacientes. Nuestro mejor regalo en forma de música viene para quedarse un año más con todos ustedes. No solamente de los que nos acompañan hoy aquí, sino también de toda la audiencia que nos verá por el canal internacional de DPS Televisión y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, además del nuevo canal de WhatsApp. Thank you all for this warm welcome for our Christmas concert 2023 by Los Nacientes Music Band from San Andrés y Sauces. It's a very pleasure to share with you again our beautiful Christmas present tonight. We are happy to greet the world through the international DPS Televisión Channel and social networks. En esta noche mágica nos acompañará de nuevo la banda de música Los Nacientes, como ya decíamos al principio, dirigida por don Juan Carlos Castro Conde. Y en algún momento de la noche se unirá el solista Antonio Ortega, conocido por Totono. Tonight, Los Nacientes Music Band will join us with us again, conducted by Juan Carlos Castro Conde, also the soloists Antonio Ortega, Totono. Este colectivo musical les ofrece el siguiente programa. The Ball of Chicago, compuesta por John Philip Sousa, una de las marchas militares de The President's Own, la banda marina de los Estados Unidos. Y seguiremos con Habana de Camila Cabello. Con estas dos obras les dejamos de momento. Recibamos en el escenario, please welcome on stage, our maestro Juan Carlos Castro Conde. Aplausos. Aplausos.